Pero en otros temas, comerciantes del mercado oriental se quejan por el aumento establecido en los impuestos de costo de la matrícula establecido por la Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA, ya que aseguran que en menos de un año estos han aumentado hasta el doble de lo que ya se había establecido. Además, los comerciantes consultados aseguran que no se les informó la razón del aumento y aunque intentaron oponerse a esto con MEMA, ya dio lo establecido, ya dio las nuevas tarifas establecidas. Vea. El año y este ha aumentado demasiado. Antes pagase 300 Córdoba aquí solo, pero en otros tramos pagan más porque son más grandes. Pero aquí era de 300 ahora a 500, de 500 a 700 y la matrícula de 500 ahora hasta 1000 de un solo. Sí, demasiado ha subido. Pero, ¿cuál es el problema? Que no lo dan ninguna información, pues, que por qué tanto subió en este año. Y vos sabes que a veces las ventas están malas. Y entonces estuvimos haciendo propuestas, pues, para meter una carta, pero la verdad que no se ha resuelto nada. Nada se ha resuelto. Y así se quedó y así vamos a pagar. Bueno, o sea, nos referimos a este mismo tema y es que los comerciantes que omitieron dar su rostro, pues, nos comentaban que los dueños de su propio negocio en el mercado alquilan un local. También expresaron que se ven afectados y por tal razón tendrán que aumentar el precio de los productos que ofrecen, ya que si no pagan estos impuestos con MEMA puede clausurarles el espacio. En el momento de que suben los impuestos, el dueño tiene que pagar más. Entonces, obviamente, uno como inquilino tiene que pagar más. Porque es un negocio, al fin y al cabo todo esto es un negocio. El dueño paga de lo que uno le paga. Entonces, aquí nos afecta a todo. Y las ventas chiquitas han estado muy bien. Lo medular del asunto es que si los impuestos aumentan, todo aumenta. Porque para vos poder costear tus gastos de lo que es el alquiler, de lo que en el caso del dueño sería el pago de impuestos, sí o sí el producto tiene que subir. Porque vos pagas de lo que vos vendes, obviamente. Entonces, decía, todo nos afecta a todo. Esto nos afecta a todo.